Hay un reino bajo el agua, un saludo... Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy vamos a recordar en este 21 de julio del año 2020, al querido Osiris Rodríguez Castillo. Un día como hoy, pero del año 1925, nacía uno de los máximos exponentes de la música uruguaya, Osiris Rodríguez Castillo, poeta, escritor, músico, compositor, luthier, un referente sin lugar a dudas que cuando uno habla del rico aporte que ha hecho este país a la cultura popular, al canto popular latinoamericano, nos referenciamos en Osiris Rodríguez Castillo. Nació en el seno de una familia donde la cultura, la música, el buen decir, realmente fueron tarea cotidiana de todos los días. Y él lo fue asimilando de una manera muy pero muy especial y después, ya en su adolescencia, en su juventud, recorrió, diríamos, gran parte de la República Oriental del Uruguay y países vecinos en busca de la respuesta a la existencia del hombre, a la vida misma, a esas preguntas muchas veces sin respuestas y allí también palmó y estuvo en contacto con las necesidades de una sociedad que fines de los 60, principios de los 70, no escapaba tampoco de todas las cuestiones vinculadas con la economía, con las necesidades postergadas de un amplio sector del cual se hizo eco. Vivió en el extranjero porque también en carne propia atravesó lo que es el exilio, puntualmente en Madrid, en España, y de regreso a la República Oriental del Uruguay, bueno, pasó sus últimos días siguiendo y aportando y poniendo su granito de arena en la conformación de una sociedad mejor, sin lugar a dudas. Con estrecha vinculación a los artistas vinculados con el movimiento río platense, Argentina fue un país de continuas visitas para Osiris Rodríguez Castillo. Pero hoy lo vamos a recordar en este tema que hemos preparado para todos ustedes, para el disfrute en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, Osiris Rodríguez Castillo. Así lo recordamos en Folcloreando Efemérides, apéndice de campamento litoral, camino a los 50. Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Hay un reino bajo el agua, un saú se me lo contó, donde el pejerrey escucha. Y canta el bagre cantó, en la taipa de un azude, yo vi un gurí pescador, que confundiendo a las piabas, les cantaba esta canción. tararira, 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 que arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra, mojarra que te lleva, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica, pica, tararira, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hielo, junto al agua me hallará. Y yo, que crecí en silencio bajo los haces del gi Cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí Siempre la suerte fue esquiva con los peces para mí Pero él me enseñó estas coplas Que alumbran como un candí Tararira Tararira Que arisca y sabia que estás Anzuelo que cae al agua Mojarra que te llevas Anzuelo que cae al agua Mojarra que te llevas Pica, pica, tararira Plata viva del juncal Mientras no se corte el hilo Junto al agua Me hallará Hay un reino bajo el agua Un saú se me lo contó Donde el pejerrey escucha Y canta el bagre cantor Agro